Bienvenidos mis queridos lobesnos, aquí Wargo comentando una nueva página para el bestiario. En esta ocasión conoceremos a Gloomer. Este pequeño amigo se invocará desde su propia estatua, que estará colocada en un bioma de abedules o bioma otoñal. Siempre estará cerca del rey cerdo, por si tienes más de un bioma de abedules. Tendremos que esperar hasta la aparición de una noche de luna llena, para poder recoger la flor de Gloomer. Solo será en este tiempo, si no lo has recogido en ese determinado tiempo de la noche de luna llena, Gloomer seguirá volando y no lo podrás conseguir hasta otra próxima luna llena. Una vez recogida, la flor de Gloomer nos seguirá a todos lados, siempre que la tengamos en nuestro inventario, o la podremos dejar en un cofre o en Chester. Gloomer no puede viajar a las cuevas de Don't Start Together, pero en el Don't Start Normal, sí. La flor de Gloomer no se puede quemar, por si la quieres dejar en el suelo y tienes miedo de que se queme por un perro de fuego o en verano. Posee unas características de 100 puntos de salud y una hora de cordura de más 6.25 puntos por minuto, cuando estás lo suficientemente cerca de él. Cuando aparece Gloomer, dejará detrás de él su producto conocido como baba de Gloomer. Este producto lo fabricará cada 2 a 4 días. La baba de Gloomer se puede comer dando 40 puntos de salud, una pérdida de cordura de 50 puntos y 9 puntos de alimento. También se puede usar como fertilizante, proporcionando nutrientes de composta, fórmula de crecimiento y estiércol, siendo muy fuerte para este uso. Se puede añadir a la hoguera o focata proporcionando la mayor cantidad de combustible para los momentos de necesidad, o simplemente para no tener que alimentarla más de una vez. Si nos acercamos a una guarida de rocas, con una baba de Gloomer y unos caramelos, podremos convocar a Gloom Gloom, un pet pasivo. Y para los fanáticos de Warwood, si lo utilizan en ustedes, les darán de 2 a 4 puntos de salud por 4 segundos y no tendrán penalización de cordura, además que los harán entrar en estado de florecimiento más rápidamente. Al morir Gloomer, soltará 3 carnes de monstruo, 2 babas de Gloomer, unas alas de Gloomer y la flor se marchitará. La flor y las alas no serán útiles en esta versión, pero en la anterior podrán hacer una campana que llama un pie gigante. Y ya para terminar algunas curiosidades de Gloomer, es un mob considerado inocente, pero es el único mob inocente que suelta carne de monstruo al morir. Al morir por nuestra mano, hará que el indicador de travesuras llegue a 50 puntos, lo que hará que aparezca Krampus, es el único mob que dará tantos puntos de travesura por matarlo. Cuando está el evento de la energía misteriosa, todas las noches serán luna llena, así que es un buen momento para palmear a Gloomer, si es que quieres. Y para esto es simplemente para los sacos de Krampus, o para la baba de Gloomer, o para la carne de monstruo, para lo que quieras. Wickerbottom menciona que es de la familia Insecta, yo pensaba que era de la familia Arácnida, por las patas y los ojos, pero bueno. Y con esto chicos, habremos terminado este videito, espero que les haya gustado, si ha sido así, pueden dejarme su like, comentario, o lo que les gusten. Yo me despido aquí, adiós chicos, adiós adiós. Gracias por ver el video.